Hola, bienvenido a mi nuevo video y el título de hoy es crear música con IA en 2 minutos y ganar dinero fácilmente. ¿Quieres crear música profesional en minutos y además ganar dinero con ella? Hoy te muestro cómo puedes usar herramientas de inteligencia artificial para producir tus propios temas y monetizarlos, y todo sin ser un experto en música. Existen varias plataformas que te permiten crear música con inteligencia artificial de manera rápida y sencilla. Por ejemplo, bueno, empezamos con el primer ejemplo, Soundfull.com, y acá como pueden ver es una herramienta de inteligencia artificial que te permite crear música, y es genial cómo funciona porque la puedes probar gratis, y cuando bajo acá, por ejemplo, ves que hay diferentes opciones, y como ya dije, es ideal para crear música en alta calidad, para videos, por ejemplo, anuncios, o incluso para un uso comercial. Tiene múltiples géneros y es una opción económica también a largo plazo si se quiere crear mucha más música. Pero como puedes ver acá, hay un montón de diferentes opciones, y tienen también aquí un video, nos fijamos un poco cómo lo explican, es en inglés, pero nos fijamos lo que dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal con Soundfull! ¡Suscríbete al canal con más de 50 templos de diferentes genres! ¡Dial in el tempo! ¡Change tu clave! ¡Endless posibilidades para limitless creación! ¡Y con el download de Stim en Wave y MIDI format! ¡Suscríbete al canal con tus músicos en cualquier plataforma! ¡Suscríbete al canal! ¡Es nunca ha sido tan fácil para crear tu propia música! ¡Suscríbete al canal con Soundfull! Bueno, como básicamente vimos, explicaron que podemos crear diferentes formatos, podemos exportar todo, y obviamente usarlo más tarde, les voy a explicar cómo podemos hacer dinero con crear música. Bueno, ese fue el primer ejemplo. Bueno, y ahora la segunda plataforma que se llama bitovern.ai, y como podemos ver aquí, es muy parecida a Soundfull, aquí también podemos generar música libre de derechos para proyectos como podcast y videos, por ejemplo, y además ofrece planes flexibles. Y como podemos ver, podemos empezar aquí gratuito, ¿sí? Y vamos a ver lo que se puede hacer aquí, por ejemplo, podcast, game design, AI art y YouTube. Veremos, hago un clic aquí. O, por ejemplo, aquí. O, por ejemplo, un podcast. Es genial, ¿sí? Lo que se puede hacer. Y lo más importante, lo que pueden hacer aquí también es text to music, significa, ponen, escriben un texto, y entonces, claro, con el prompt, crea la música de ustedes. Pero lo mejor es de todo, que acá ven, por ejemplo, que pueden exportar diferentes formatos. Y lo más importante, que tienen la licencia para cada música que crean aquí. Y con esa licencia, entonces, pueden, por ejemplo, después les voy a mostrar, usarlo para generar dinero y ingresos por internet. Porque necesitan la licencia para cada música. Y como lo crean aquí, ustedes mismos tienen la licencia y lo pueden usar. Por eso, en cada plataforma que les muestro, pueden usar esa música para después monetizarla y entonces generar dinero que les voy a mostrar más tarde. Así que eso, como dije, es la segunda plataforma que les recomiendo que se fijen. Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo más. Otro ejemplo que también pueden usar gratuito es Zuno.com, como ven aquí. Y esa es una de las mejores plataformas, para ser sincero, en mi opinión, para generar música. Bueno, hago un clic aquí, por ejemplo, pueden ver el tipo de música que otra gente han creado. Nos fijamos, por ejemplo, aquí. O hago un clic aquí. Y ven, pueden hacer o crear diferentes tipos de música. Jazz, por ejemplo, metal, pop. Si hago un clic aquí, en Jazz, por ejemplo, vamos a ver que nos tenemos que registrar aquí, gratuito, con un correo electrónico. Así que, si lo quieren hacer ustedes, pueden hacerlo y entonces probarlo. Y aquí arriba, por ejemplo, también hay la opción poner un prompt, text to song, text to music. Así que, por ejemplo, aquí ponen lo que quieren crear. Decimos una canción tipo Michael Jackson. Explican un poco lo que quieren usar. Y entonces, como dije, hacen clic aquí, create a song y ya crea la música. Y si quieren un video en el futuro, donde entro un poco más profundo, qué tipo de música o qué recomiendo, con el prompt acá arriba, déjenme saber en el comentario y entonces voy a hacer un video más profundo. Porque en este video, simplemente les quiero mostrar qué opciones tienen y cómo pueden usarlo para generar dinero por internet. Y ahora les muestro el último ejemplo y entonces avanzamos al punto cómo generar dinero por internet. Y aquí vemos el último ejemplo que se llama Aiva.ai. También una plataforma para crear música gratuita. Y esa música pueden crear con la ayuda de inteligencia artificial para entonces después usarla para generar ingresos por internet. Que vamos a ver enseguida. Pero también funciona como las otras plataformas. Y hago un clic aquí y nos miramos un poco el video. Si quieren ver el video completo, les recomiendo que visiten la página porque si no, sería un poco demasiado de información. Bueno, ese fue el último ejemplo de Aiva. Y ahora nos fijamos cómo podemos usarlo para generar ingresos por internet. El primer ejemplo que les quiero mostrar cómo pueden vender las canciones que han creado, por ejemplo, con inteligencia artificial, es la página aquí, audiojungle.net. Y si van aquí, se puede fijar un poco el tipo de informaciones. Básicamente, es una plataforma que vende diferentes tipos de videos, músicas, imágenes y todo eso. Y por eso pueden hacer un clic, por ejemplo, aquí en Start Selling. Y entonces se abre esa página donde pueden ver lo que pueden vender. Y acá ven que pueden generar código, por ejemplo, videos, pero también música y audio, como ven aquí. Y entonces se pueden registrar, subir básicamente las canciones que han creado con inteligencia artificial. Y cada vez cuando uno compra, por ejemplo, o baja el tipo de música, les pagan un cierto monto y entonces tienen un ingreso. Y en el video del futuro les voy a mostrar cómo pueden aumentar la oportunidad de que mucha gente bajen esa música y aumentar esos ingresos. En este video de hoy, simplemente les quiero mostrar qué es posible, cuáles plataformas existen y en el futuro les voy a hacer un video donde les explico paso por paso cómo aumentar el tráfico y la gente para que bajen las canciones y cómo pueden aumentar los ingresos. Otro ejemplo de otra plataforma donde pueden subir las canciones y venderlas es premiumbeat.com, como ven aquí. Y también es como una plataforma muy parecida a la que vimos anterior. También se pueden registrar y entonces subir canciones que pueden vender cada vez que uno, por ejemplo, baja la canción de ustedes. Así que es muy parecido. Fíjense un poco tranquilo si quieren el tipo de plataforma, lo que ofrece, qué tipos de música y todo pueden subir, también videos. Así que hay un montón de diferentes cosas que se pueden hacer aquí. En nuestro caso, en ese ejemplo, es la música que nosotros queremos subir y vender. Y ahora les muestro el último ejemplo de plataforma donde también pueden subir y vender música. Aquí ven la última página o la última plataforma que se llama musicpad.com. También una plataforma donde pueden crear gratuito una cuenta y entonces subir música para venderla para otra gente. Cuando bajan la música o la usan, les pagan un cierto monto para el uso de las canciones que ustedes han creado con inteligencia artificial que les mostré anterior, ¿ok? Y como quieran, fíjense un poco en paz las diferentes plataformas. Yo recomiendo que cuando crean las músicas, que tengan las licencias, por ejemplo, como les expliqué en la plataforma, la segunda creo. Porque entonces pueden subirlo, pueden registrarlo en todas las plataformas y en mi opinión es mejor hacerlo con varias plataformas. No solamente con una, pero esa es la decisión que ustedes tienen que tomar. Fíjense en paz, yo simplemente quise mostrarles en este video lo que existe, que existe esa oportunidad, cuáles plataformas se pueden usar para vender las canciones y qué tipo de inteligencia artificial existe para crear la música. Si les gustó la información en este video, sería muy lindo si me den un like o si suscriben a mi canal y ojalá nos vemos en otros videos en el futuro. Muchísimas gracias y como dije, en el futuro si les interesa, voy a hacer un video paso por paso explicando muy bien cómo aumentar la oportunidad de generar ingresos con esa manera. Muchas gracias, que tengan un buen día y ojalá hasta pronto.